Que los días sean días Que las noches sean cortas Que sus ojos sean todo Lo que no necesites ver Y que las noches sean frescas Cuando tú las necesites Que las frutas sean madures Cuando la quieras tomar Que no te haga falta nada Y si te quieres robar Cuando tú quieres Que tus ojos se reflejen Se reflejan en los tuyos Que su día nunca se acabe Pa' tus manos recorrer Que las noches sean largas Cuando así se corresponda Y que nunca más señores Desde lejos otra vez Que no te haga falta nada Y si te quieres Como tú quieres Que hace falta Que te lleguen nuevos aires Y te pongas creativo Y te pongas creativo Que sus labios Que sus labios te contesten Con él mismo yo te amo Con él mismo yo te espero Y que sea suficiente Para hacer falta nada Que te sientas tan completo Y que no quieras partir Y que no quieras partir Y que no quieras partir Que no te haga falta nada Y que no te haga falta nada Y si te quieres Como tú quieres Que hace falta Que no quieras partir Que no te haga falta nada Nada 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 Gracias.